Amigos y amigas, en esta ocasión les quiero mandar un gran saludo. Este video es para mostrarles un poquito cómo hago una caricatura política, pero también es para mandar un gran saludo. Este saludo es para la Escuela Secundaria Técnica 65, que está en Antotonilco de Tula. Es la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto una gran dama, una gran mujer que rompió paradigmas en su época. Y también para todos los alumnos de Janet Hernández, a quien está preparando una exposición, los felicito, una exposición que es dibujar para cuestionar y opinar. ¿Cómo elaborar caricaturas periodísticas? ¿Cómo incidir en el mundo que nos rodea? Bueno, de eso se trata este video. Se trata de que nosotros como dibujantes podemos crear conciencias, podemos mover nuestra mente, podemos poner a trabajar nuestras ideas para aterrizarlas en un dibujo que tal vez alguien más lo vea, tal vez muchos más lo vean y se vuelva el detonante para la reflexión, para la crítica social, para anunciar el bien y denunciar el mal y para que las cosas se transformen. No permanecer todo el tiempo pasivos y reactivos a que las cosas sucedan, sino tomar el papel protagonista y hacer que las cosas pasen, hacer que los cambios positivos sucedan. Tú puedes ser un factor positivo en tu sociedad, en tu entorno, en tu país. Están pasando cosas tremendas en todos nuestros países. Bueno, pues esto se trata de utilizar nuestras armas que son positivas y aprovechar la caricatura como ese gran poder social para transmitir ideas, ideas que transformen nuestro mundo. Muchos me han preguntado cuál es el material que yo recomiendo y son los lápices que fue el Anéser. Es una marca que me encanta. Trabajo yo con lápices HB, 2B, 4B, 6B y también me preguntan sobre la manera de agarrar el lápiz. Yo lo hago con un agarre de dos dedos. Dos dedos arriba, dos dedos abajo. Apoyo el lápiz en esos dos dedos de abajo y sostengo con los otros dos. Es una manera un poquito extraña. A mí me funciona. Te muestro tal como lo hago. No me guardo ningún secreto. Pero si te funciona a ti, úsalo. Pero si no, no te preocupes. Trabaja como mejor te acomodes. Y bueno, ya que estamos viendo el tema de la caricatura política, vamos paso por paso. El primer trazo yo lo hago con HB. Ni con 2B, ni con 4B, ni nada de eso. Sino con HB porque es un lápiz suave, pero que al mismo tiempo no tizna demasiado. No mancha demasiado la página. Y lo que yo hago primero es pensar una idea. Y esa idea la desarrollo en un layout. Esto es un boceto bastante previo, un boceto bastante ligero. Un boceto que simplemente me va a permitir representar los elementos en sus formas geométricas, en sus estructuras más básicas. Esto que estás viendo, que estoy haciendo, es como poner los límites de dónde va a llegar la construcción de una casa, por ejemplo. O poner los cimientos, las varillas de una casa, la estructura fundamental. Todo lo demás, los acabados y todo lo demás ya irá después. Pero esto, aunque sea muy simple y muy sencillo, es fundamental. Nos ayuda y nos ayudará a que podamos desarrollar correctamente el resto del dibujo. Además, esta parte es importantísima porque es cuando tú aterrizas tu idea, la idea de lo que sería un chiste, de lo que tú ves en tu mente, cómo la aterrizas ya en el dibujo. Yo te sugiero que siempre trabajes con formas geométricas básicas y simples. Fíjate cómo esta cara es un óvalo con unos círculos ahí por nariz, por orejas, por ojos. Igualmente también vamos a dibujar a un mundo y pues para eso simplemente es un círculo. También con una boca, unos ojos, en fin. Pero te reitero, en un principio son las formas, las estructuras, lo que le va a dar parte al resto del dibujo. Claro, los acabados son muy importantes, pero ¿sabes algo? Si tienes un problema con la estructura de tu dibujo, aunque le pongas grandes acabados después, va a tener problemas y va a tener errores. Yo te invito a que esta misma ilustración, este mismo tutorial, tú lo trates de ir replicando. Que lo dibujes tú y puedes ponerle pausa, puedes repetir o regresar el video. Que te sirva como un ejercicio para que tú después hagas tus propias caricaturas inventadas por ti, con temas sociales, con temas que estén pasando, porque ese es el poder del dibujante. Poder utilizar el dibujo y las ideas de una manera humorística, reflexiva, llevando pues tal vez hasta a la risa algo que está pasando en nuestro mundo. ¿Y sabes algo? La caricatura tiene muchísima fuerza. Hay muchas personas que no leerían un periódico, hay muchas personas que no se podrían investigar alguna cosa que está pasando en el mundo, pero que cuando ven una caricatura no pueden dejar de mirarla, aunque sea para darle un vistazo. A todos nos gusta reír. Ese es el poder del dibujante de caricatura. Y pues bueno, ya que tenemos esta parte del layout, ahora lo que haremos es definir en dónde va a estar el texto. Para eso yo siempre pienso en mi mente qué es lo que va a estar diciendo el personaje. Y en base a la cantidad de texto es el globo que yo leo, pues como el tamaño del globo que yo respeto o que yo dejo, el área donde va a estar ese texto, ¿verdad? También te sugiero no pongas demasiado texto en tus caricaturas. Es válido poner texto, sí, no hay ningún problema, claro que se puede. Por cierto, yo creo que mis mejores caricaturas han sido sin texto, sino que simplemente con el puro dibujo se entiende. Ok, vamos a entintar. Para eso te presento yo algunos rotuladores, marcadores, fieltros, tiralíneas, plumones. Tienen distintos nombres de acuerdo al país. Lo importante es esto. No importa la marca. Importa que sean finos, medianos y gruesos. Yo te sugiero usar rotuladores de tinta permanente, porque el tono negro que tienen es muy bueno, es muy intenso. Y todos estos materiales son económicos. Bueno, espero que los hayas visto. Ok, bueno, ahora vamos ya directamente al entintado. Voy a trabajar con un rotulador bastante grueso, ¿sí? Pero también quiero decirte algo que ya lo habíamos visto en un tutorial anterior, me parece. Busca en el canal, si no lo has visto, es un tutorial que habla de cómo mejorar tu dibujo. Ahí vas a ver cómo utilizar mejor los rotuladores, los plumones, los marcadores. En este caso, este rotulador tiene punta de cincel. Significa que de un lado es bastante grueso, pero por un lado es bastante fino. Entonces, como puedes ver, con el mismo rotulador puedo hacer líneas delgadas o puedo hacer líneas gruesas. Depende de cómo incline yo esta herramienta, ¿ok? ¿Y por qué lo ocupé para hacer este personaje? Mira, este personaje que está leyendo aquí el periódico está en primer plano. ¿Qué significa? Que esta figura está más cerca del espectador. Está más cerca de la mirada del que está viendo la caricatura, ¿sí? Entonces, como es una figura que está en primer plano, debe de tener la línea más gruesa para dar esta sensación de profundidad. En cambio, el mundo que está en segundo plano o en el fondo, ¿sí? Ese va a tener una línea de entintado más delgada para nuevamente poder manifestar esta sensación de distancia, ¿sí? Y es normal, tú intenta hacer el ejercicio de poner una mano cerca de tu ojo y otra mano lejana a tu ojo y vas a ver cómo hay diferencia entre el enfoque en ambos objetos, ¿sí? Bueno, lo que queremos lograr es esa profundidad. Entonces, pues por esa razón fue ese pequeño tip que te di. Para hacer líneas internas, trabajo con otro rotulador más fino, más delgado. Y pues también debo de sugerirte que siempre trates de practicar con distintas marcas. El que siempre usas el mismo, la misma marca y todo eso, es bueno porque ya te acomodaste a él y todo. Pero a veces te pierdes de algo muy bueno que pudiera ser que algún tipo de rotulador diferente, plumón, marcador, te ofrezca cosas nuevas. A mí me gusta siempre experimentar. A veces no me gustará mucho el material, a veces me dará una mala sorpresa, pero por lo general me divierto mucho y encuentro materiales muy interesantes. Así que date la oportunidad. Y bueno, para el pelo no solamente me quedo con las líneas que ya había hecho previamente, sino que todavía le doy otra pasada con algunas líneas extras. Así mismo, los detalles del periódico. Te reitero, te repito, una forma de entintar bastante simple, pero en la cual puedes ponerle riqueza a tu dibujo, es que las líneas de los contornos sean más gruesas que las líneas internas. Esta es una manera muy sencilla, pero créeme que te puede funcionar bastante bien para las caricaturas y cómics. Es más, ponte a estudiar a los personajes de los cartoons y vas a ver que este estilo está por ahí en más de una ocasión. Por ejemplo, en el arte de Scott Pilgrim, en el arte de Adventure Time o aún en Steven Universe, podrás ver cómo manejan ligeramente esto de hacer los contornos más gruesos y las líneas internas más delgadas. Cuando tengas que hacer letras, yo te sugiero que las hagas con mucho cuidado, pero que no las escribas. Cuando escribimos letras, tendemos a hacerlo rápido. Dibuja la letra y vas a ver cómo al dibujar la letra se ve mucho mejor. Yo, además de eso, voy a poner algunas líneas muy finas como para simular esos textos o esas letras muy pequeñitas que están en las hojas de los periódicos. También es válido utilizar rotulador extra fino. Este es fino, pero hay extra fino. Sin embargo, a veces la línea es tan delgadita que ya ni siquiera se alcanza a apreciar. Entonces, yo no lo utilizaría demasiado, el extra fino, sino me quedaría con la línea fina, mediana, mediana gruesa, gruesa y súper gruesa en los rotuladores. Si no te es posible, pues basta con que tengas un mínimo tres opciones, fino, mediano y grueso. También quiero aprovechar para decirte que muchas veces en mi propia trayectoria y en la historia del dibujante de caricaturas, al menos en la mía, me he dado cuenta de que a veces no es tanto que te censuren los demás, sino que tú mismo te autocensuras. Eso a mí me ha pasado a veces. No sé si una caricatura que voy a hacer va a ser bien recibida, si voy a tener críticas, si voy a echarme encima, por decirlo así, es una expresión, que genere tal vez la molestia de la gente. Pero ¿sabes algo? No te puedes dejar llevar por el miedo. Si procuro, procuro siempre que mi caricatura no sea burlándome de la persona, eso no, eso no me gusta, sino haciendo chiste, haciendo sátira, haciendo crítica, siendo agudo a veces, pero no hacia denostar, denigrar a alguien por su persona, sino mencionando el hecho, la situación, el conflicto, lo que esté haciendo mal o lo que esté sucediendo en un lugar, la injusticia, el, no sé, cualquier situación, pero hablando de la situación, hablando del hecho específico. Y bueno, regresemos al dibujo. Esta manera de agarrar el rotulador, el lápiz o lo que sea, ayuda muchísimo porque te confiere bastante, bastante seguridad. ¿Sabes algo? Este tipo de agarre yo lo aprendí de otros profesionales. Vale la pena que lo pruebes, no significa que tengas que dibujar así. Hay profesionales que dibujaban de esta manera, hay otros que dibujaban de una manera más convencional, hay algunos que, por ejemplo, le ponían un contrapeso a sus lápices o ponían su manguillo, su plumilla en un artefacto como sujetador, en fin. Cada quien tiene sus propias mañas, sus propios estilos, sus propias maneras. Lo importante es cómo te sientes más cómodo tú, pero sí te quiero revelar la manera como yo agarro el lápiz, porque si te sirve o si lo quieres saber, ahí está. No me reservo nada y no procuro hacerlo nunca, pero pues bueno, tal vez si no lo había mencionado antes, este es el momento indicado para hablar del agarre del lápiz. Sí te debo decir que cuando entinto, este tipo de agarre es muy, muy importante. Al mí al principio se me dificultó, pero ya que me acostumbré, me di cuenta de que le daba mucha fuerza a mi agarre de la mano. Me daba mucha seguridad, sobre todo, te repito, a la hora de entintar. No tanto en el trazo, ¿sabes? Sino sobre todo en el entintado. Aunque ahora, pues ya se me quedó para el trazo también. Aunque, pues bueno, sí les he dicho antes y lo hago nuevamente, por supuesto, el trazo debe de ser sobre todo con el brazo en movimiento, no apoyando solamente la mano. En cambio, cuando estamos entintando, como ahora lo estoy haciendo con nuestro amigo, este mundo va puleado, golpeado y sufriendo, es el entintado con la mano. Apoyamos más la mano. No movemos tanto el brazo. Le damos seguridad a nuestra línea. Le damos fuerza, firmeza, aplomo. Esto, pues obviamente que es cuestión de estarlo practicando. Esto no es de un día para otro, no es de un dibujo a otro, pero este puede ser un buen ejercicio para que lo practiques, porque también vamos a ver asurado. Vas a ver, en un momento más empezaremos a hacer líneas de asurado, pero por lo pronto, primero el line art o la línea de contorno, la línea artística fundamental. Cuando nosotros estamos dibujando el line art de una figura, de una ilustración, de una caricatura, lo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, es el volumen del personaje. En dónde queremos que haya luz, en dónde queremos que haya sombras, en dónde vamos a ubicar nuestros asurados. Y todo debe de ir un poco en esa línea. Yo generalmente ubico la luz arriba del personaje. No sé si esto te pueda servir como base, pero tiene lógica. No es nada más porque a mí se me ocurra, sino porque en realidad así es. La luz, por lo general, proviene de la parte de arriba. Y la sombra, o el asurado, se va a ubicar precisamente en donde no cae tan fuerte la luz. Esto puede ser de una manera muy simple, pero créeme que te puede servir para que planees un poco en dónde vas a poner las líneas más gruesas de tu dibujo. Pues bueno, ¿dónde hay sombra? ¿En dónde vas a poner las líneas más claras o menos asurado? En donde haya más luz. Puedes notar también que en esta ilustración, pues bueno, hemos utilizado distintos rotuladores. Ahora te presento este otro que tiene una línea fina, delgada, pero no es súper fina, sino delgada nada más. Y me encanta. Lo vamos a utilizar para hacer asurados. Ahora, fíjate bien, quiero yo acentuar un poquito más este chipote, así le llamamos en México, que es como cuando se hincha un golpe, del mundo. Entonces, aunque aquí hay luz, como quiero acentuar este detalle, como quiero que sobresalga, le pongo asurado. Así mismo al ojo del mundo. ¿Por qué? Pues bueno, porque ha recibido un golpe y entonces el ojo se le pone morado. Yo no tengo color morado. Esto va a ser blanco y negro nada más. Así que tengo que aprovechar los asurados, aprovechar los asurados, para lograr esa sensación, como de moretón en el ojo. Entonces, pues bueno, los asurados me van a servir mucho para dar toda esa riqueza de línea que no puedo hacer con el color. O no es que no pueda, sí podría hacerlo a color, pero sobre todo en la caricatura periodística no manejamos tantos colores. Por lo general en los periódicos, en las caricaturas editoriales, es el blanco y negro. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, porque los periódicos no se imprimían a color antes. Pero aún ahora que se puede hacer, el dibujo a línea o en blanco y negro, como te vuelvo a reiterar, es más dramático que el dibujo con color. El dibujo con color a veces se dulcifica, se vuelve más bonito, más hermoso, más armonioso. Y en cambio, cuando dibujas en blanco y negro, puedes darle más dramatismo y fuerza a tu mensaje. Algo que en el medio de la caricatura social, política, de reflexión, pues es necesario. Son temas a veces crudos, a veces difíciles. Y no solamente en este medio se utiliza el dibujo en blanco y negro. Déjame decirte que en el manga se trabaja normalmente en blanco y negro. No me dejarán mentir mis amigas y amigos que siguen el manga. Yo ahorita estoy leyendo One Punch Man y también estoy leyendo Saikano, que es una serie viejita, pero me gusta mucho. Estoy leyendo Bleach y por ahí también les recomiendo mucho. En cuanto a tiras cómicas, por ejemplo, les recomiendo Mafalda, que es excelente en blanco y negro y maneja mucho los asurados. Y ya lo saben, se los he dicho y se los vuelvo a decir. Me encanta el dibujo del creador de Calvin y Hobbes, Watterson. Me parece que es Bill Watterson, el creador de Calvin y Hobbes. No solo sus asurados, sino que todo lo que hace Watterson se me hace genial. Cómo mueve los personajes, cómo idea las aventuras, los diálogos son fantásticos, las expresiones de Calvin, de Hobbes. Bueno, de todos los personajes, pero ellos son los protagónicos. Entonces, pues bueno. Si te gusta el dibujo de cómic americano y no sabes quién hace buenos asurados, déjame recomendarte a alguien espectacular y que, pues la verdad, te va a encantar su trabajo. Sean Murphy. Y pues recientemente vi una obra de él haciendo Batman que le quedó impresionante. Si tú estudias sus dibujos, sus dibujos en blanco y negro y a una color, puedes notar un trabajo de asurados hermosísimo. Yo creo que no hay un mejor dibujante de cómic americano o de superhéroes que tenga este recurso del asurado artístico, que hoy por hoy, Sean Murphy. En mi humilde opinión, ¿sí? Puedes comentarme tú qué autor o qué autora te gusta cómo hace a los asurados. Bienvenidos todos los nombres y todas las ideas en todos los estilos. Manga, cómic americano, cómic cartoon. Pero fíjate cómo este dibujo lo enriquecí con los asurados de tal manera que simplemente con líneas transmite mucha mayor fuerza y energía. Marqué el límite como de los continentes del mundo y los rellené con asurados, con líneas, con líneas finas. Eso fue todo, no es más. Y sin embargo, fíjate cómo ganó muchísimo la ilustración. También puse un poco de asurado y de estas líneas en algunas partes del pañuelo, en algunas partes de brazos, de piernas. Nuevamente te vuelvo a reiterar, con la base simplemente de que yo pongo el asurado donde hay menos luz, como si fuera sombra, así de simple. No es gran ciencia, pero ojo, esto se va dominando poco a poco conforme lo practicas. Al igual que cuando practicas, por ejemplo, dominadas. Yo no me salían las dominadas. O como que controlar el balón sin que se caiga. De niño jugaba fútbol con mis amigos, simplemente pues por hacerlo. Y me puse a practicar bastante esta parte de estar con el balón, chocándolo con mis piernas, con mis rodillas, en fin, para que no se cayera. Tuve que practicar y practicar, pero llegó el momento en que hasta podía ir caminando con él a distintos lugares y lo iba llevando conmigo. Simplemente era diversión y era algo que hacía de niño. Pero fue con la práctica. La práctica te va a ayudar a dominar cualquier cosa. La música, algún idioma, alguna disciplina, algún deporte. Es la práctica el que estés repitiendo algo. En los asurados no hay una diferencia. Tenemos que estar practicando para controlarlo. Y nuevamente, el texto, cuida el texto, que se entienda, que se vea bien, que esa letra se vea bonita. Dibuja la letra, no la escribas, dibújala. Imagínate cada letra como un gráfico y verás que se ve mucho mejor. Te dejo aquí este pequeño mensaje. Es para todos, es para mí también. En primer lugar, es para mí. Yo soy el primero que tiene que cambiar para que las cosas cambien. ¿Por qué no? Además de hacer este videotutorial y este ejercicio, también te invito a que hagas tú una caricatura social, política, de crítica en tu entorno, de lo que tú quieras, de algo que te preocupe. Y compártela con las demás personas. Y vamos a repasar cómo se hizo esta caricatura desde las bases. Si tú lo quieres hacer, es muy sencillo. Empieza con las formas geométricas básicas simples y poco a poco ve avanzando a los detalles. Los detalles es lo final. No te concentres en asurados o líneas al principio, sino en las formas geométricas básicas y simples. A veces menos es más. Concéntrate en lo más importante, en lo más sencillo. Si tienes las estructuras bien desarrolladas, lo demás será sencillo. Nuevamente voy a reiterarte el boceto que yo realicé. Fue bastante, bastante simple. Puede ser un óvalo o algo un poco más cuadrado, una forma, un shape un poquito más cuadrado. Y aquí estoy utilizando un lápiz 2B porque quiero que se note mucho más la línea. Entonces, este lápiz tizna mucho más. Ya no lo vamos a entintar. Este simplemente es una repetición del primer trazo que hice. Y algo importante. Aunque vaya a haber algún elemento que tape el cuerpo, como en este caso es el periódico, dibuje el cuerpo. ¿Qué espacio ocuparía? Si no estuviera ahí el periódico, ¿cómo estaría? O los brazos, ¿dónde estarían? Porque a veces tapamos alguna parte del cuerpo y entonces no la dibujamos, sino que se nos... Y a veces podemos cometer algún error, poner los brazos más abajo, más arriba, en fin. Es una pequeña sugerencia. Aquí el mundo, pues bueno, no tiene mayor ciencia. El resto, el asurado, las líneas, apóyate con el video. Nuevamente, ponle pausa, repítelo, vuélvelo a ver, vuélvelo a mirar y ve avanzando poco a poco. Como ustedes saben, este video tiene una dedicatoria muy especial. Y además de dedicar este video, quiero compartirles las caricaturas realizadas por los alumnos del segundo A, B y D de la Escuela Técnica 65 Sor Juana Inés de la Cruz, alumnos de la maestra Janet, que hicieron también su exposición de caricaturas. Bueno, pues van a ver ahora sus obras y quiero animarte a que tú también, como ellos, te involucres, conozcas, te diviertas, pero también compartas el cambio y el poder que tienes como dibujante para hacer crítica, para transformar tu entorno de forma positiva. Gracias por ver el video. 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 Buenos días. Gracias. 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 ¿Tú, ¿no? ¿Tú, 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 Tú, 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 Tú tu mundo. Nos vemos y recuérdalo, tu mejor dibujo será el próximo. Hasta pronto.